Con el fin de articular esfuerzos que le permitan la puesta en marcha del Centro de Empleo y Emprendimiento, el director regional del Departamento para la Prosperidad Social en Córdoba, Luis Fernando Alfonso, se reunió con el secretario de Planeación Municipal, Carlos Montoya. Hoy nos encontramos reunidos en la alcaldía con el señor secretario de Planeación, con el fin de articular esfuerzos para la puesta de funcionamiento del Centro de Empleo y Emprendimiento, el Centro de Orientación de Empleo y Emprendimiento es un espacio que el DPS, articulado con una donación de parte del municipio de Montería, se construyó este centro que tiene como objetivo convertirse en el espacio natural para que la población vulnerable pueda lograr primero su perfil laboral y un posible enganche a futuro. Estamos tratando de, a través de un operador, dotar de toda la tecnología necesaria para que los jóvenes de Montería y la población vulnerable puedan tener acceso a una oportunidad de empleo, ya que como ustedes lo saben es muy complejo. Estamos tratando de capacitarlos, de buscar un espacio donde podamos concentrar todos los esfuerzos por parte de la Administración Municipal y el Departamento de la Prosperidad Social para ayudar a esta población vulnerable. El Centro de Empleo y Emprendimientos brindará mayores oportunidades laborales a la población más vulnerable de la ciudad de Montería. Estará localizado en el barrio P5, al sur de la capital cordobesa. La cancha del barrio P5, allá está en este momento, ya está construido. No falta la parte de la dotación, que ya estamos con los operadores tratando de mirar las necesidades para que se dote este espacio y este centro de empleo y emprendimiento que le va a permitir a la población, como les comento, población vulnerable, población unida, población víctima, acceder de una manera más rápida a los programas del Estado colombiano para que después se puedan vincular laboralmente hablando. Explicó al funcionario que con el Centro de Empleo y Emprendimiento se busca brindar alternativas a la población vulnerable de esta sección territorial del país. La idea es que ese espacio se convierta como el momento o el escenario donde se puedan discutir todos esos aspectos. Mirar, por ejemplo, la población que está desempleada, qué se podría generar a través de obras de infraestructura, mano de obra de tercer nivel, que es lo que estamos tratando de orientar. En este momento tenemos un programa de incentivo para la capacitación y el empleo que tiene como objetivo eso, junto con las alcaldías y con el sector privado, buscar una articulación de manera que parte de esos empleos se les entreguen o se les den a la población vulnerable que, como les decía, tienen algún tipo de discriminación. Entonces, la idea es buscar que esas personas, a través de esos convenios, logren vincularse y así puedan tener un mejor proyecto de vida.